Y bien, estamos ahora con Alfonso Baella Herrera, hijo de Alfonso Baella Tuesta, el muy conocido, muy destacado, muy brillante periodista de la década de los 60, 70, 80, 90, en fin, tuvo varias décadas de vigencia Alfonso Baella y cumplió un papel muy importante de opositor a la dictadura de Velasco durante los 70, tenía un periódico que se llamaba Opinión Libre, ¿no? El Tiempo. El Tiempo, efectivamente. Y bueno, era sumamente incómodo, sin duda, incluso la dictadura luego de Morales Bermúdez. Y fue uno de los que fue deportado, secuestrado y deportado, uno de los famosos 13. Pues estamos acá con su hijo, con Alfonso Baella Herrera, pero antes vamos a pasar un extracto de las declaraciones de hoy día del general Francisco Morales Bermúdez, las explicaciones que él dio sobre este asunto. Adelante. Eran personas de izquierda radical, inclusive trotskistas, que ponían dificultades al proceso de transición a la democracia que estaba llevando a cabo el gobierno militar. Transición a la democracia que era la meta fundamental. Sí, yo estoy manifestando, sigo manifestando que el Perú no tuvo razón para entrar al plan Gondo. Porque en el Perú estábamos en una transición democrática, en el Perú no había lucha contra ninguna subversión. Había la política normal que hay en el país, que una huelga por aquí u otra por ahí, como ya hay hoy día, hoy día también hay marchas, etc. Pero no había subversión contra la cual luchaba el gobierno militar, que sí ocurría en los países del Cono Sur. Fíjese usted, una deportación a alguien no es algo que agrade, y esto lo he manifestado ahora también en el RPP. No es agradable. Pero en ese momento no había otro recurso. Esto yo no puedo saber si hubo golpiza o no. Golpiza quizás es un trato malo, un trato físico malo. Como muchas veces procede, los medios policiales muchas veces proceden así, en esa forma. Pudo ser, entonces. Pudo ser, pudo ser, ¿no? Y bien, Alfonso, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, gracias por las palabras sobre mi padre, muchas gracias. No, por favor, muy recordado, una persona con una mente muy clara, un liberal en la época en la que nadie era liberal, en buena cuenta un liberal en lo económico, ¿no? Y en lo político también. Bien, extraordinario realmente. Bueno, ahora, Francisco Morales Bermúdez, hemos escuchado las declaraciones de él del día de hoy, ha dicho que estas personas eran personas de izquierda radical, trotskistas, que poseían dificultades, que ponían dificultades en la transición a la democracia. El Perú era un gobierno militar que trabajaba camino a la democracia. Y por eso se hizo una asamblea constituyente, y estas personas, bueno, para comenzar, tu padre no era ni trotskista ni izquierdista, al contrario, era alguien que ahora podríamos llamar de derecha, o por lo menos era un liberal, no tenía nada de... Pero claro, sí hacía oposición. ¿Te parecen coherentes estas explicaciones del expresidente Morales Bermúdez? Mira, yo no quisiera referirme a las expresiones del expresidente Morales Bermúdez. Creo que él hará su defensa y verá el tema en los fueros que correspondan. Y la justicia nacional o internacional juzgarán lo que tengan que hacer. Yo no voy a referirme a ese tema porque finalmente aquí lo interesante en todo caso es que se ha traído, digamos, al presente un hecho que ocurrió hace 33 o 34 años. La circunstancia de ese momento era muy complicada para el periodismo. Acordámonos que no había libertad de expresión, no habían medios libres, había muy pocos esfuerzos de periodistas independientes que querían transmitir las ideas de lo que estaba ocurriendo en el país. En realidad, había una dictadura militar que era muy intensa. Todos los periódicos y los canales de televisión habían sido expropiados. Pues efectivamente, pero había dos periódicos o uno por lo menos que salía con cierta frecuencia, ¿no? ¿El tiempo salía diariamente? No, era un semanario. Semanario, ¿no? Era un periódico en realidad muy modesto que mi padre hacía en la casa. Nosotros vivíamos en San Isidro, en Víctor Magurto. Mi padre compartía el departamento donde vivíamos con mis cinco hermanas y mi madre algunas horas de su tiempo para trabajar intensamente en su periódico. Todo se hacía en la casa. Y ese periódico, que tenía ocho páginas, era un periódico escrito por él y todos ayudábamos de alguna manera a que el periódico saliera adelante. Ese periódico era una pier en el zapato para el gobierno porque transmitía un sentimiento y unas ideas que se expresaban contrariamente a la dictadura militar y buscaban la libertad de expresión y que el país retornara a la senda democrática. Eso era lo que el periódico, digamos, generaba como molestia, ¿no? Mi padre recibía mucha información de muchas personas, inclusive dentro del ejército de la Fuerza Armada, que le entregaban información a él para decir lo que estaba realmente pasando dentro, ¿no? Habían corrupciones, había crisis, había un enorme problema social y político en todo el país. Recordemos que en el momento en que se produce la deportación, había una huelga general nacional en marcha. Entonces era un momento político de una enorme efervescencia y ahí es donde lo toman a mi padre detenido. Mi padre era un hombre que escribía sobre la democracia y sobre la libertad de empresa, sobre la libertad de expresión. Y se oponía al gobierno. Claro, él lo que quería era que hubiese democracia. Por supuesto. Entonces deportarlo por oponerse al retorno a la democracia suena pues un poco raro, ¿no? Es una... incongruente en todo caso. El gobierno en realidad no le gustaba que hubiera crítica alguna. Mi padre había estado en el gobierno de Velasco, que había antecedido al gobierno de Morales Bermúdez, había sido intentado de asesinar, de detener, había tenido que buscar asilo político en embajadas como la Argentina, etc. Era una situación muy complicada. Y entonces en esa circunstancia había tenido inclusive... Habíamos tenido que emigrar del Perú hacia Venezuela. ¡Qué curioso! ¿Emigraron? Claro, nosotros en el año 76 la situación aquí era imposible de manejar para mi padre. No tenía ya cómo trabajar. Y mi padre decidió vender la casa en Monterrico, en las Tres Marías 339, y dijo, bueno, lo siento, ya no se puede porque acá es imposible. Lo venían a buscar los policías, tenía que saltar por las paredes de la casa para escaparse porque lo querían meter peso, lo querían matar. Dijo, bueno, mira, tenemos a los chicos, le dijo mi madre, y nos fuimos todos a vivir a la Venezuela, que era la Venezuela de oro, digamos, ¿no es cierto? Porque era un país espectacular, ¿no? Yo me acuerdo, tenía 9 años, 10, cuando fui por primera vez a Caracas, nos quedamos algunos meses ahí mientras mi padre trataba de instalarse, y era una cosa, un país bellísimo, ¿no es cierto? Que era exactamente opuesto al Perú, y es exactamente opuesto a lo que pasa hoy, ¿no es cierto? Nadie se diría a Venezuela, creo, en este momento, porque ocurre una situación de una democracia muy endeble, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí, en ese gobierno de Velasco, cambia el régimen, entra a Morales Bermúdez y mi padre regresa a hacer su tiempo, su periódico El Tiempo, y ahí comienza a pelear contra Morales Bermúdez, ¿no es cierto? Y ya contra la corrupción, en realidad. Y ahí se produce este incidente, ¿no? La casa Víctor Mahurto, que es en San Isidro, es cerrada en la mañana del día 24 o 18 de mayo, si no me equivoco, un sábado, es cerrada por unos vehículos de la Policía de Investigaciones, que era la PIP, ¿recordás? En ese momento se llamaba así la policía que te investigaba, y creo que 40 hombres cubren las calles, mi padre no tenía, pues, ni una onda para hacernos su máquina de escribir, que sonaba, ¿no? Claro, claro. Y bueno, subieron por las escaleras, esperaron hasta que tocaron la puerta y le dijeron, el ministro del Interior quiere conversar con usted, que era el eufemismo que siempre se expresaba, ¿no? Así que mi padre decía, bueno, ya me imagino que esta conversación, después de todo lo que yo he escrito, debe ser un poco larga. Entonces le dijo a mi madre, preparó un maletín, ¿no? Mi padre sacó unos libros, a él le había escrito El Poder Invisible y El Miserable, dos libros muy interesantes sobre política en el Perú, se los regaló a los policías que lo iban a detener, y fue con mi madre, en el carro de mi padre, los llevaron a estación del Estado, escoltados por cuatro patrulleros, cinco patrulleros, no sé cuántos, y finalmente lo detuvieron. Y ahí estuvo tres días, hasta que ese quedó en huelga de hambre. Ajá. Eso produjo ya una sensación de hartazgo de la policía, que lo tenía, y él había pedido ya un habeas corpus y se movía, había un fiscal a verlo, era todo un problema, va, ya todo está metido, junto con los que iban a ser los otros deportados, ¿no? Y de repente en la noche se produjo los acontecimientos que los llevaron a todos en unas camionetas a el grupo ocho, y ahí se produjo una pelea, ¿no es cierto? Claro, mi padre comienza a escribir el libro cuando lo detienen, en realidad. Tu padre ha escrito un libro sobre todo esto, el famoso secuestro. Se llama secuestro, que en realidad es lo que ocurre, ¿no? Esto no es una toma de una detención inocente, ¿no? Claro, claro. Esto es un secuestro con todas las agravantes que corresponden a una persona de un Estado que te toma, te apresa, y te conduce sin ningún documento ni identificación a otro país. Claro. Y en el camino les pega. No sé si a mi padre le pegaron, eso no me lo contó él, pero lo que sí contó en el libro fue que le pegaron a otras personas. Porque mi padre comenzó a escribir el libro, él era un taquígrafo espectacular, ¿no? Entonces él tomaba nota con taquigrafía y tenía papel y lapicero. Entonces cuando comenzó a ver que había este problema, dijo, aquí puede haber una noticia importante. Entonces dijo, voy a ponerme en la posición de periodista y no en la de agraviado necesariamente, ¿no? Claro. Entonces comenzó a tomar nota y les tomaba declaraciones a todos. Entonces el libro es una crónica de lo que ocurre. Y ocurren cosas interesantes. Bueno, y efectivamente hubo esa golpiza que de alguna manera Morales del Mudez ha dicho que él no estaba informado de eso, etc. Bueno, hubo la golpiza, la golpiza existió, por supuesto que sí, porque Leds y otros personajes como Díaz Canseco, Hugo Blanco, Enapurí, sobre todo, que era una persona que estaba muy reacia y muy contestataria a los policías que estaban en esa situación y lo que estaba ocurriendo ahí, dijeron, nosotros no vamos a subir al avión. Y entonces se parapetaron detrás de unas sillas del grupo 8 y eran 20 policías o 30 contra ellos y comenzó una pelea dantesca y en esa pelea estaba Hugo Blanco, ¿no? Y Hugo Blanco se palpaba siempre la cintura y mi padre había visto que se palpaba la cintura como si tuviera un arma, escondía, ¿no? Creo que Hugo Blanco había sido detenido por terrorismo ya antes. Claro. Y entonces... Había sido guerrero pues de la convención. Claro, entonces mi padre cuenta en el libro, hay un momento en el que se produce la... Va a comenzar la pelea y Hugo Blanco se coge un bulto que tenía acá y retrocede y como lo saca, ¿no? Entonces mi padre dice, parecía un arma, entonces dice mi viejo que retrocede y Hugo Blanco saca una bolsita y la echa al suelo. Y eran unas piezas de ajedrez, de un ajedrez que Hugo Blanco había tallado durante su prisión. Y le dice a mi padre, quería jugar una partida y entonces mi hijo... ¿En ese momento? Claro, entonces mi hijo le dice, ¿pero qué me estás diciendo? Es que cuando estoy muy estresado y muy nervioso, juego ajedrez. Entonces se puso a jugar o a hacer algo ahí en el suelo, ¿no? Yo no sé si a él le pegaron o no, porque eso no lo cuenta mi padre. Lo que mi padre sí cuenta es que le pegaron a Lex, le pegaron a Napurí, le pegaron a otras personas ahí muy intensamente. En realidad más que pegarles era reducirlos, porque tenían que meterlos al Hércules. Y al meterlos y al transportarlos los llevaron engrietados en el avión. Un acto que ya de por sí la deportación era un hecho vejatorio, pero tenerlos durante siete horas en un avión engrietados a los asientos era un acto realmente inhumano y de suma peligrosidad, ¿no? La gente no podía ni siquiera ir al baño. Mucha gente bajó de una situación realmente calamitosa cuando llevaron a Jujuy, ¿no? Pasaron primero por La Joya a recoger a dos más, porque eran ocho más dos marinos y después recogieron a otras personas más en el aeropuerto de La Joya. Y finalmente terminaron en Jujuy, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvo en la Argentina? Mira, justo llegaron para el Mundial. Fue espectacular, pero espectacular, digamos, para ti, de repente que te gusta. A mí me gusta el fútbol, pero a mi padre no le gusta el fútbol. Yo recuerdo que él cuenta en su libro que le daron unas entradas para ir a ver, creo que la final. Y mi padre andaba pensando en cosas de política. No le importaba realmente el fútbol, pero la gente estaba en las calles en Buenos Aires y tú te acuerdas las crónicas eran espectaculares. La gente saltaba y gritaba. Y bueno, pues me acuerdo que bajó, parece que era el hotel donde estaba, ya después de que ya casi se había hablado del problema político, ¿no? Y creo que habían dos de los, creo que eran posiblemente los marinos que estaban creo que en el hotel o amigos de la deportación estaban viendo el partido en un televisor y mi hijo les dice, oye, acá tengo unas entradas para unas cosas que me han dado, creo que es una final de algo. Y le dice, pero Alfonso, es la final del partido de hoy. Bueno, se fueron, pues se iban a saber el fútbol, ¿no? Y Piedra se quedó sin ver el partido porque no le importaba. Pero estuvo ahí como unos dos meses y medio, más o menos. Él regresó el 12 de agosto de ese año. La deportación fue en mayo y regresó el 12 de agosto a Lima. Después de una amnistía, ¿no? Política. Interesante. Bueno, este libro, Secuestro, está en tu página web, creo, ¿no? Mira, yo lo encontré electrónicamente. Mi padre lo había publicado en su página cuando él fue congresista, lo publicó. En tu página web en el Congreso, ahí está. Y yo lo que he hecho es tomar el texto, que es el mismo texto que es el original, y lo he puesto en bahía.com slash secuestro. Entonces, el que quiere leer lo que ocurrió, que es muy sabrosa la crónica de mi viejo sobre esto, lo puede encontrar ahí, lo puede leer y seguramente va a divertirse un poco, ¿no? Porque es, digamos, divertirse ahora, ¿no? Es un hecho político triste, ¿no? Claro. Una deportación no es un hecho que nos puede llevar a la alegría de ninguna manera, ¿no? Pero sí hay una situación, mi padre describe lo que ocurrió, y eso quizá puede llamar la atención sobre qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Hay una frase, una explicación curiosa que ha dado el general Morales Bermúdez, ha dicho que él, un gobierno de facto, no tenía tantos instrumentos para manejar una cosa como esta, como tiene un gobierno democrático. Me imagino que lo que quiso decir, entonces no le quedaba más remedio que deportar, lo que quiso decir, me imagino, es que en una democracia la oposición está permitida, en un gobierno de facto no lo está, y entonces tiene que sacar. Es una manera de decir las cosas, ¿no? Pero claro, Jaime, no puede haber discusión política en una dictadura, ¿no? Y tiene que haber discusión política, porque la política es para convencer, no es para aplastar, ¿no? Yo no puedo subyugar a nadie con mis ideas, tengo que convencerlos, porque esa es la política, y de eso se trata, estamos tratando de convencer con palabras y con ideas. Eso es lo que no había en la dictadura militar, no era imposible. Bien, Alfonso, muchísimas gracias por tu participación. Fue Alfonso Bahía Herrera, hijo de Alfonso Bahía Tuesta, el famoso periodista, preclaro periodista durante muchas décadas en el Perú, y que, bueno, sufrió esta deportación, este secuestro y deportación en la época de Francisco Morales Bermúdez. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Enrique Bernal, ex-miembro de la Comisión de la Verdad.